Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro. El día de hoy les quiero decir dos cosas. Una, quería que cuando mi Lego Luigi se callara hiciera el sonido de Pero no sé por qué en la grabación se escuchó muy fuerte cuando se cayó. Y sí. Y la segunda, vamos a ver momos de Twitter, vamos a ver momazos, no vamos a ver... Vamos a ver memes. Demostrando que los videos de terror no dan miedo con canciones de Ozuna. Ok, para evitar el copyright yo les voy a cantar la canción. Miento, si te digo que no estés pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Tú eres solo ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar tu sustento, por ti no puedes hacer nada. Criminal. Vecino pobre corre en un edificio o en una casa en llamas para robar PlayStation 5. Es arrestado un poco después. Ok, headshots en las películas. Ok. Headshots en la vida real. Ay. 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 No, el cacahuatazo. A la burger. Es siempre me da risa y siempre me quedo pensando a la burger. Desde esa altura te puedes hacer daño en canijo, ¿no? Ay, Rubius, perdóname por lo que voy a hacer. No. 5 nights at... Ok. Ok. Le mandé la católoga. ¿Qué? ¿Qué es esto que acabo de ver? No. Ya lo vi. Claro, bien, bien pachecotes después de la fiesta y lo... Ah, mi co... ¡Hasta el Thanos! Nah, él. No, ese no es el camino Jedi y Yoda. Oh, mi compadre, el Spongebob Squarepants. El Dough se dura. Oh, no manches. ¿Qué fregados? ¿Quién hizo esto? Nah, este sí te la creo. Un Minion. Ok. ¿Qué se hace de acá, hermano? ¡Gocu! Señor Kojima, soy un Sigma. Pero tú no puedes incluso decir... ...me nombre. ¡Gracias! No entendible. Entendible. Le daba like, ok? Regresaba para darle like, ok? Hoy, le pega. Claro. Es que es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy, ¿no? ¡Qué fregado! Ok. ¿Qué? Ok, no estoy entendiendo nada, la verdad. ¿Qué se supone que está pasando? ¿Qué es eso? Ok. Ok. ¡Wow! Un invitado distinguido ha venido... Romano quería venganza... Grecia... 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 Bye... ¡No! ¡La URGURS! Romano ya le daba igual el jueves, pero... ¡No! 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 El rompecuellos 5.000, ¿o qué? ...el rompecuellos 5.000, ¿o qué? ...el cuerpo tan caliente que se ve como una figura de roja... ...pero esto es una habilidad increíble porque... ...devolve mantener la caliente completa... ...aunos cuando fallece o se sumergió en agua por mucho tiempo. Este vato literalmente es cuando le da la garrotera al chavo... ...toda la clase cuando tu nombre aparecía en un libro. ¿Qué? ¿Fortnite por Saw? ¿What? ¿En serio? Nah, hermano, la skin de Fortnite se ve increíble. Nah, brother, con lo de Saw en Fortnite y el Rubius... ...se conecta todo. Pero... ...vamos a hacer este momo pero con la voz. ¡Hola! ¡Bien un titil! ¿Estás? ¡Hola, chunior de la familia peluche! ¿Cuál es su juego favorito? El mío es Mansión. Mansión. Ok, dándome cuenta que ahora estoy más gordo que Nicocado Bocado. ¡Ándale! Yo cuando suena la alarma. Claro. Mira, se ve bien pixelado. ¿Por qué se ve tan pixelado? Literal está nada más así... O sea, se puede ver que es Goku, ¿sabes? Está bien pixelado, tío. ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡Aventó el tren! ¡Salvó! ¡No, lo salvó! ¡Wow! Es que salvó al niño del tren. En vez de... O sea, en vez de levantar al niño, mató a 50 personas en el tren. ¡No! Poniéndote mazos en el chino. eh... mi hijo… El dueño del trencere. NING ya no! Ja 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 ja! Y igual, otro… ¡Vene! Juan, viene, Juan! te envidia desm microfру. Esa no eran temazos. jajaja. Puniendo temazos en el chino. ¿A pocoés sí ponían temazos en el chino? Because? еще... jajaja. ¿Cómo salió la señora corriendo bien enojada? Todavía se le pone O sea, entra la tienda y pone la música Luego entra y se le pone ¿Qué temazo, eh? Voy a dejar por aquí el video Espero que les haya gustado Like para más videos Así reaccionando a memes O pasen ustedes sus memes Para reaccionarlos como quieran Vayan a seguirme aquí Que probablemente ahorita esté haciendo directo Métanse al server del Discord en la descripción Facebook, Twitter, Romero Fazbear Y sin más, nos vemos en el siguiente video Bye, bye